Azafata Quédate con tu gata Porque el amor me heriste Y nunca me quisiste Oh, 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 oh En un avión de engaños sin regreso me has matado En un avión de celos y arrogancia me has olvidado Ay, niña mía, sabes que no mereces nada Oh, no Que vivir una vida sola con tu gata Así como tú juegas dando amor por todo el mundo Un día lo vas a pagar viajando por el mundo Y te impresionarán, llorarán, llorarán Azafata Quédate con tu gata Porque el amor me heriste Y nunca me quisiste Azafata Quédate con tu gata Porque el amor me heriste Y nunca me quisiste Oh, 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 oh Pareces con tu maquillaje una niña buena Pero detrás del rostro está una traicionera Tú sigues engañándose a todito el mundo Oh, yeah Que cambio tú de mí te esperas que te quiera Traicionera Traicionera Y chima la cachimba Y esta va para todos los salseros Ataca Azafata Azafata Quédate con tu gata El mentira es tu talento Mujer sin amor ¡Ay! Y sin sentimiento Azafata La soledad La soledad te mata Te encanta tu gata en el balcón Y no harán contagios de hipocresía y de mal amor Y regresando El príncipe de la salsa Chulis Blanc